La que va a ser un salón de acero, un beso de un parámetro, el recorrido de a tu me vuelo, y después se me mueve así, voy a volver a ir hasta Perú, y de este norte, este polo sur, y no hay que entrejejo, y sí, como lo que tienes tú. ¡Vamos a la gente, que me ha pasado, y no hay que entrejejo, y no hay que entrejejo, y sí, como lo que tienes tú! Gracias por ver el video.